¿Puedo dormir acá después de Año Nuevo? Ría Pusimos cartel en todas partes Va a aparecer Este es mi regalo de Navidad, de bienvenida a la comunidad Con mucho cariño para ti y tu familia ¿Voy a vivir acá? Voy a dormir acá mañana ¿Solo? ¡Salud! Salud porque lo pasemos bien y empecemos un lindo año No te reconocí, Alejo No Estoy más vieja A mí que es falso Como que no creo que un perro pueda matar a un caballo Quizás fue la Frida No puedo decir que no gocee mi juventud en todo caso Lo único importante es no quedarse embarazada Me voy con mi mamá Vine para la fiesta y después dejo con ellos ¡Feliz pañé! ¡Feliz pañé! Siquiera, siquiera una razón Un pájaro volador Un poco de comprensión Ten un poco, ten un poco Ten un poco de compasión ¡Viva! No, porque no hay Siquiera, siquiera un ardón Un pájaro volador Un poco de comprensión Otero, un poco, tero, un poco Tiene que soltar el embriague más suave Sí, sí No, porque no hay